¡Suscríbete al canal! Pero aún queda un sacerdote y he perdido su señal. No consigo localizarlo. El Dr. Hayden lo encontrará. El Dr. Hayden se ha transferido al ordenador de tu nave. Su arquitectura es similar a la suya. Esto hará que... El último sacerdote se oculta en Sentinel Prime. La Khan Maker no quiere que nadie lo encuentre. El único portal que llega hasta allí está situado... ...en el núcleo de Marte, en la ciudad perdida de Jevez. Te he marcado su posición, pero te costará llegar hasta allí. No hay manera sencilla de acceder al núcleo de Marte. No hay ningún camino conocido hasta allí, Dr. Hayden. La BFG-10.000. Diseñada por el Dr. Samuel Hayden, como parte de su red de defensa antidemonios. Comprendo. Buscando las coordenadas de la BFG-10.000. No puedes abrir un cráter en la superficie de Marte así por las buenas. El portal está listo. El portal está listo. Enemigos, acercándose a la BFG-10.000. ¡Oh, Dios mío! ¡Dixel! ¡Han invadido el nivel inferior! ¡Dirección dice que los dejemos pasar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién eres? No puedes estar... Aquí. El acceso a la BFG-10.000 está en otro lado de esta instalación. Atención, la BFG-10.000 dispara. La fuente de energía de la BFG-10.000 también te resultará interesante. Atención, el acceso a la instalación. Atención, la BFG-10.000 dispara. Atención, la BFG-10.000 dispara. Atención, la BFG-10.000 dispara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¡Gracias! 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 ¡Eso es un arma! ¡No un teletransportador! ¡Pásense por el despacho de Jessica Henry Wood! ¡Y apúntense a la campaña de donación de sangre para los minuscubos de la QH! ¡Sean generosos! ¡Donen sangre! ¡Donen su sangre! ¡La catapulta de iones está diseñada para poder usar munición de la UAC! ¡AE, mas! ¡A lugar, secuencia! En 3, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1, 1... 1, 2, 1, 1, 1... ¡Gracias! 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 La Ciudad perdida de ese vez. De antes de tu época con los centinelas. El portal te llevará a Sentinel Breath, donde se oculta el sacerdote. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!